Domingo 16 del Tiempo Ordinario Hospitalidad completa Escuchar y poner en práctica Lucas 10 del 38 al 42 Lucas presenta a Jesús llegando a la casa de sus amigos de Betania y encontrándose a solas a las dos mujeres como si Lázaro y otros discípulos estuvieran ausentes. Las anfitrionas, ante la llegada de Jesús, adoptan actitudes diferentes. Marta acoge a Jesús como ama de casa y se desvive en múltiples ocupaciones para atender a su huésped querido. No sabemos si con él están también algunos discípulos o discípulas. María, en cambio, se sienta a sus pies ocupada completamente a la escucha de su palabra. La conjunción de estos dos modos de proceder es necesaria. Pero Marta, agobiada por el trabajo, se queja y solicita a Jesús la ayuda de María. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Y Jesús le señala que lo importante no es inquietarse con tantas cosas y que María ha escogido la mejor parte. En primer lugar, Jesús no critica la actitud de Marta ni contrapone pasividad y trabajo, pues ella de hecho está cumpliendo el papel que le corresponde a la mujer en su cultura, como hace Abraham con el Señor, con los tres viajeros a quienes les ofrece agua, descanso y banquete. Pero sí su activismo y ansiedad. Anda se inquieta y nerviosa con tantas cosas. Le enseña que si bien María se ha salido del molde, acierta con la mejor opción. Es posible que haya otros invitados que no aparecen en la escena. Pero el error de Marta es no captar que la llegada del Maestro significa una gran ocasión que no hay que perder y la necesidad, por consiguiente, de sacrificar lo urgente por lo importante. María elige recibir a Jesús, mientras Marta toma decidida el camino del dar, del actuar. María se coloca en el plano del ser, dando primacía a la escucha. El desvelo de Marta para servir a Jesús es imprescindible, pero ella se precipita en un nacer no nacido quizás de la escucha atenta, poniéndose en peligro de convertirse en un estéril girar en el vacío. Ambas hermanas ofrecen su hospitalidad. Marta acogiendo a Jesús en la casa y ofreciéndole lo mejor que tiene. María lo acoge desde dentro. Marta, se hace recipiente suyo, le ofrece aquel espacio interior secreto dispuesto por él y reservado para él. Marta ofrece a Jesús cosas. María se ofrece a sí misma. Marta, en tercer lugar, al fatigarse con el interminable trabajo de la casa, cuestiona la aparente actitud pasiva de María e interpela al Maestro para que ponga a la mujer en su sitio. Jesús le da una respuesta inesperada. Felicita a María porque ha acertado en su elección y advierte con mucho cariño a Marta que le basta con un plato, una sola cosa es necesaria, que no debiera dejarse envolver por el agobio de las preocupaciones cotidianas sin atender a lo importante. Efectivamente, María ha hecho la mejor opción, la única necesaria para dejarse interpelar por la presencia del Maestro y seguir sus pasos. Marta reclama a Jesús, pero no sabe lo que él quiere. María, al contrario, comprende bien el proyecto de Jesús y rompe con los prejuicios culturales de su época. En lugar de andar atareada con los oficios domésticos propios de las mujeres, según la tradición, se pone a los pies del Señor para escuchar su palabra. Este gesto, reservado entonces culturalmente a los discípulos varones, le acredita como discípula verdadera oyente de la palabra para ponerla en práctica. El trajín de la vida cotidiana quizás ha atrapado a Marta y probablemente la ha vuelto sorda a la palabra de Dios. Ella recibe en su casa a Jesús, pero no lo escucha, lo deja a la puerta o en la antesala. Según Jesús, María ha elegido la mejor parte, que a pesar de la separiencia no es la más cómoda, pues resulta mucho más fácil moverse que entender la palabra. Marta no quiere que le falte nada al huésped tan importante, pero desgraciadamente deja pasar, rambulosamente, la única cosa necesaria. Jesús no contrapone ambas actitudes, de hacer o contemplar, pero sí alerta sobre el peligro de vivir absorbidos por el activismo y la agitación interior permanente, impidiendo la escucha atenta del espíritu. La palabra del samaritano que precede, invita a la acción, pero es necesaria también la escucha. Hoy también Jesús visita nuestra casa. Podríamos preguntarnos ante Él sobre el tiempo que dedicamos a escucharle y el que dedicamos agitadamente a multitud de ocupaciones o preocupaciones. Quizás andamos inquietos y nerviosos con demasiadas cosas, supuestamente para hacerle feliz, o aplicando a nuestra vida familiar, padres o madres dedicados con una actividad febril para mejorar la situación económica, pero sin tiempo para escuchar a nuestros hijos, o contagiando nerviosismo y agobio en el hogar, en vez de serenidad y alegría. Es posible que Él, Jesús, esté a nuestra puerta, invitándonos a ejercer especialidad. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, en un haremos juntos, dice el Apocalipsis. Y quizás nos está diciendo, como a Marta, que Él no necesita tantas cosas, o que le basta con un plato, y nos invita a dejar nuestro permanente ir y venir para que podamos escuchar su palabra. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y a escucharle? Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. País Mariano.